Buenas tardes, nosotros somos el Equipo 2 y esta es nuestra presentación de la actividad 6, simulación de circuitos por computadora. Mi nombre es Abraham Esquivel, con matrícula A016-3966-3. Yo soy Eduardo David Ponce Cornejo. Yo soy Ángel Hernández. Yo soy Adrián Holguín. Y yo soy Leonardo Millán. Esto nos lleva al primer ejercicio, en donde se pide hacer un análisis de mallas, por lo que aplicamos la ley de voltaje de Kirchhoff en la supermaya 1, 2 y 3. Establecimos este sentido de corrientes por conveniencia para que todas sean bajas y de este modo puedan tener un signo positivo. A partir de esto obtenimos esta línea. Simplificando esto sabemos que, por ejemplo, el voltaje en B va a ser igual a 7.5, que es la resistencia, por la corriente 2. De nuevo simplificamos esto y encontramos la ecuación 1. De igual forma, sabemos que para el voltaje en A va a ser menos 2 por la corriente 3. Y al ser el análisis de mallas entre 1 y 2, igual obtenemos que I1 menos I2 es igual a 0.4 del voltaje en A. Sabemos el voltaje en A, lo sustituimos y simplificamos. Esto nos lleva a la ecuación 2. Y ahora entre la malla 2 y 3, el voltaje 2 menos el voltaje 3 va a ser igual a 0.5. Entonces, teniendo estas tres ecuaciones, la resolvemos. Y de este modo podemos encontrar la corriente 1, 2 y 3, que es menos 2 amperes, menos 12 amperes y menos 12.5 amperes respectivamente. Para los voltajes, igual aplicamos la fórmula de voltaje es igual a resistencia por corriente. Y sustituimos los valores, por ejemplo, para el voltaje en A de menos 2 por menos 12.5, lo cual nos da 25 volts. Para el voltaje en B, 7.5 por menos 12 nos da menos 90. Y volvemos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff en la malla 1 para obtener esta ecuación. Bueno, simplificamos y sabemos que el voltaje en 0 va a ser 193 más 10 por menos 2, lo cual nos da 173 volts. Ya a la hora de hacer la simulación, lo único que tuvimos que hacer fue colocar todos los elementos, como en el diagrama que se mostró anteriormente del problema. Y bueno, ya la cosa con la simulación es que las fuentes dependientes tienen una polaridad. Entonces esta polaridad se conecta positivo con positivo en este caso y negativo con negativo. La cosa que tuvimos que cambiar fue que como la fuente de corriente dependiente ya no era una baja sino una alta, se invierte la polaridad y una vez que ya hacemos eso y tenemos todos nuestros valores, igual aquí como que este vale 0.8 veces el voltaje que pasa por esta resistencia, ya nomás ponemos los detectores de corriente en todos los puntos que se nos especifican y ya podemos obtener los resultados necesarios. Para el ejercicio 2 tenemos este circuito. Como tenemos una fuente de voltaje en medio de dos nodos, eso significa que tenemos un supernodo. Por lo tanto vamos a aplicar la ecuación de los nodos, lo cual nos dice que el voltaje 2 menos el voltaje 1 más el voltaje 2 menos 0 sobre 2 más el BC menos B3 sobre 1 es igual a 2BY, lo cual nos indica que el voltaje 1 es igual a 2 volts. Para esto lo volvemos a sustituir en la segunda fórmula, lo cual nos dice que B2... Bueno, a ver, no, esperen, es que sí me estoy confundiendo. Es que como no le puse mucha atención a lo que estaba escribiendo... Déjenme lo checo. Entonces, B2... Sí, la segunda... Aquí en la segunda flechita nada más se reescribe la misma ecuación, pero sustituyendo, ¿verdad? Ajá. Ok. Y la simplificamos y nos da la segunda ecuación. Chucu, 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 chucu. Del circuito obtenemos que I2 es igual a tal, por lo tanto sustituyéndolo en la ecuación es la tal. Ok. Pues va. Ay, bueno, a ver si no la cago. Ahí va. Bueno. Para el segundo ejercicio tenemos este circuito, el cual, como tenemos una fuente de voltaje en medio de dos nodos, significa que tenemos un supernodo. Lo primero que tenemos que hacer es utilizar la ecuación de los nodos para obtener que B2 menos B1 sobre 1 más B2 sobre 0 sobre 2 más BC menos B3 sobre 1 es igual a 2BY. Esto nos indica que B1... Una vez despejando la ecuación nos indica que B1 es igual a 2 volts. Reescribiendo la ecuación obtenemos la siguiente, la cual es 2 por B2 menos 4 más B2 más 2BC menos 2B3 es igual a 2BY. Una vez simplificando la ecuación vamos a obtener nuestra segunda ecuación. A partir de esto del circuito obtenemos que I2 es igual a 0 menos B2 sobre 2, es decir, menos B2 sobre 2. Lo metemos en la segunda ecuación y obtenemos la tercera, la cual es 5B2 es igual a 2BC. Ponemos eso en la segunda ecuación y lo cual nos indica que 3B2 más 5B2 menos 2B3 menos 4BY es igual a 4. Y de igual forma se simplifica esa ecuación y obtenemos la cuarta ecuación. Utilizamos la ecuación de nodos para B3, lo cual nos indica que 3B3 menos B1 menos 2BC nos va a dar igual a menos 18. Eso lo ponemos en la tercera ecuación. Obtenemos que 3 por B3 menos B1 menos 5 por B2 es igual a menos 18. Eso nos da la quinta ecuación y de igual forma sustituimos para obtener la sexta ecuación, la cual nos dice que 2 menos B3 es igual a B4. Utilizando la ecuación anterior vamos a reescribir la ecuación 4, la cual nos da 8 por B2 más 2 por B3, que es igual a 12, y esta sería nuestra séptima ecuación. Hacemos lo mismo con la quinta ecuación, lo cual nos da 3 por B3 menos 5 por B2, que es igual a menos 16. A partir de esto, reescribimos todas las ecuaciones y obtenemos que B2 es igual a 2 volts. Teniendo el valor de B2, podemos reescribir la ecuación 7, la cual una vez resuelta nos indica que B3 es igual a menos B2. Lo mismo con la ecuación 6, lo escribimos con los valores que ya tenemos, que es igual a B4, que BY es igual a 4 volts. Con la ecuación 3 nos dice que BC es igual a 5 volts. Y utilizando lo último decimos que X es igual a menos 1 ampere. Como podemos ver, ahí tenemos ya todas las ecuaciones, lo cual nos dice que B1 es igual a B2, a 2 volts, perdón, B3 es igual a menos 2 volts, y X es igual a menos 1 ampere, BY es igual a 4 volts, B2 es igual a 2 volts, y BC es igual a 5 volts. Ok, ahora para la simulación del ejercicio 2, hicimos el mismo procedimiento que el ejercicio 1, se agregaron los elementos, se conectaron, y nada más cambió la polaridad de la fuente de corriente dependiente, que ahora debe ser una baja. Y por último, pues se agregaron los detectores de voltaje a los nodos, y se obtienen los mismos voltajes que la teoría. Bueno, eso fue todo, muchas gracias por su atención.